Este es Nino Bravo. Y este también. Esta última imagen nos resulta más conocida. Y esta, y esta, y esta, bueno, son las que se han quedado en el imaginario colectivo, las de un músico joven que murió en lo mejor de su carrera. Hoy hace 50 años de aquella pérdida, una carretera nos arrebató a Nino, o al menos poder disfrutar más del talento de Nino Bravo. Solo nos queda celebrarle, y hoy lo hacemos regresando a aquella fatídica fecha, al 16 de abril de 1973. Nino tenía solo 28 años cuando murió. ¡Qué joven! Y había compuesto temas icónicos que cualquiera es capaz hoy de tararear, como Noelia o Libre. Pero imagínate lo que podía haber dado de sí. Aquel día, en el futuro inmediato de Nino Bravo, se atisbaba un segundo hijo, un nuevo proyecto ilusionante y un viaje determinante a Madrid. Nino acababa de ser padre. Así que lo primero que hizo aquella mañana fue ir a ver a su hija, María Amparo. Se llamaba como la madre. Tenía apenas un año, pero ya estaba a punto de dejar de ser la pequeña, porque la esposa del artista estaba embarazada. Nino no quiso despertarla. Sería, sin embargo, la última vez que la vería. Nino acudió a por su coche. Lo hemos visto en fotos, destrozado tras el accidente. Era un buen coche, un BMW de color gris perla. Las cosas le iban bien a Nino. Por aquel entonces vivía en la calle Bachiller, que está cerca de los Jardines de Viveros, una zona bastante acomodada de Valencia. En la piscina de Valencia, ese edificio emblemático, que entonces se conocía como Piscina Bedrí, recogió a Miguel y Fernando. Miguel y Fernando formaban el dúo humo. Nino se iba a convertir en su productor. Iban a Madrid precisamente para grabar dos temas musicales. Al viaje también se unió el guitarrista Pepe Juesas. Serían las siete y media de la mañana, más o menos. Seguimos pintando estas últimas horas de Nino. Por delante tenían cinco horas de viaje. ¿Que por qué iban a Madrid? Pues porque iban a grabar en los estudios de la discográfica Phonogram. Y porque en aquella visita Nino esperaba retocar algunos temas del que iba a ser su quinto LP. Tenía el listón muy alto, eso sí, después de haber firmado auténticos himnos musicales como Cartas Amarillas o Un Beso y una Flor. Pero en aquel trayecto sonó otra canción, esta. Poblo Blanco, un tema reciente de Joan Manuel Serrat. Durante el viaje encadenaron varios cassettes. Esto lo cuenta Darío Ledesma de Castro en la biografía del cantante. Sobre las nueve y cuarto de la mañana pararon a desayunar, en un local de carretera, el Hotel del Sol, en Motilla del Palancar. Después de llenar el estómago y de descansar un rato, repostaron en una gasolinera cercana. En la capital de España le aguardaba El Futuro, un disco que sería el más internacional de todos los publicados y que contendría versiones de clásicos como El himno al amor de Edith Piaf o El largo y crudo camino de los Beatles. Retomaron el viaje. Hablaban de sus planes personales y profesionales. Entran en Villarrubio, a 100 kilómetros de Madrid. Esa localidad iba a marcar desgraciadamente a Nino Bravo. Ahora lo sabemos. Entonces ni lo imaginaban, claro. Pero en el kilómetro 95 de la Nacional 3, el coche del cantante se salió de la carretera. Dio varias vueltas de campana. Los ocupantes del coche fueron trasladados a un pequeño hospital de Tarancón, pero por Nino ya poco se pudo hacer. Nino no pudo conocer a su hija Eva. Ni pudo ver cómo resucitaban con éxito sus álbumes. Fue capaz incluso de lograr hitos póstumos como América, América. Su funeral fue multitudinario. Sus amigos y seguidores estaban conmocionados. Costaba creer un final tan trágico. Había nacido un mito de la canción que iba a acompañar después a varias generaciones. Su música formaría parte de la educación sentimental de cientos de personas. De la nuestra, por ejemplo. De los que le rendimos hoy este homenaje. Nos hizo más libres, Nino. Sí, libres. Libres como el sol cuando amanece. Libres como el ave que escapó de su prisión. Libres, ya saben. Hoy se cumplen 50 años de la muerte en accidente de tráfico de Nino Bravo. El cantante tenía apenas 28 años y sólo había publicado cuatro discos, pero ya era toda una estrella en España y en Hispanoamérica gracias, entre otras cosas, a su melodiosa voz y potente, muy potente. El paso del tiempo, además, ha convertido sus canciones en himnos reconocibles. Es como si te sintieras más libre. El eco de su voz inconfundible. Solo cuatro años de carrera discográfica y llegó a lo más alto. Entre 1970 y 1972 ya se convirtió en un ídolo de masas, no sólo en España. En lo artístico, pero también en lo personal, siempre discreto, alcanzó ese éxito. Viajaba a Madrid para grabar su nuevo disco. Tenía 28 años y una hija en camino cuando perdió la vida en un fatal accidente. Hoy, medio siglo después, sigue siendo una de las voces más influyentes e invitadas. Quizá el paso del tiempo haya hecho aún más imponente la voz y la música de Nino Bravo. Nunca antes una noticia como aquella había sobrecogido a España. Dejaré mi tierra por ti. Cuando el féretro volvía de Madrid a Valencia, de todos los pueblos salían a la carretera las personas para aplaudir sus restos mortales. No podía avanzar el coche por el cementerio porque había 10.000 personas que impedían que llegara a la iglesia. Porque nunca antes un ídolo de la música había tenido un final tan trágico. Nino Bravo era un cantante en la cresta de la ola en ese momento y aquello fue la primera vez que ocurrió en España algo así. Un cantante que moría en accidente de tráfico. Darío, bromea la familia del cantante, es la persona que más sabe de Nino Bravo en España. Empecé con 11 o 12 años a recortar noticias de los periódicos que hablaban de Nino Bravo y después entrevistar a personas que lo conocían y que me podían aportar anécdotas. Encontró un disco de sus padres en un cajón y pasó más de 20 años coleccionando vinilos, revistas y... cancioneros de la época donde los adolescentes podían consultar la letra de sus canciones. Noelia, noelia, noelia. Cuando actuaba en directo era lo más profesional del mundo y se acababan las tonterías y las bromas. América. Todo un trabajo cuenta de arqueología musical. Tú escuchas a Nino Bravo cantando y dices, es Nino Bravo. Te quiero, te quiero. Estos días no faltan los homenajes ni en su museo de su pueblo natal. Un trozo de metal. O en las ondas. 50 horas con Nino Bravo, que disfrutéis. Libre. 60 canciones ininterrumpidas durante dos días de un cantante al que escuchan más de un millón de personas cada mes en Spotify. ¿Quién no conoce Libre? ¿Quién no conoce Un beso y una flor? En casa, en un karaoke o en este vídeo. Es imposible no saberse las letras de un clásico eterno. Y sabré lo que es al fin la libertad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Y es que aquí sus fans van a poder encontrar todo tipo de recuerdos del cantante valenciano. En esta sala, por ejemplo, está llena de los trajes que lo acompañaron en sus conciertos y momentos más especiales de su trayectoria profesional, que hace ahora 50 años se vio truncada por un accidente de coche mortal. Ahora sus hijas aseguran que a través de este museo van a poder mostrar al mundo entero los objetos más personales de Nino Bravo. Y aunque ha sido muy duro desprenderse de todo esto, para ellas es un honor compartir este legado tan importante. Y entre canciones, aplausos y mucha emoción, el recuerdo de Nino Bravo estará siempre más vivo que nunca. Han pasado 50 años desde su muerte y ha conseguido ser profeta en su tierra y mucho más allá. Pues que consiguió lo que quería, que es que se le siga recordando por lo que hacía, que lo que hacía era cantar. En su pueblo y su museo los recuerdos y sentimientos se unen en una palabra. Totalmente un orgullo. Nino Bravo es un sello de identidad. Vamos a ver, es la identidad del pueblo. Nino Bravo no fue solo el sonido de una generación, fue y será para muchos la voz. Fue un referente para todos, aparte de la voz que creo que nadie ha llegado a tener esas octavas que tenía él en la música. Y es lo que nos llegó a dejar. Unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Espero que así haya sido. Un beso y una flor ha sido siempre la canción predilecta yo creo que de la mayoría de la gente. Sus letras ya son himnos y sus canciones, medio siglo después de partir, siguen emocionando y como dice su sangre. Aunque Luis Manuel sí que se fue hace mucho tiempo, Nino Bravo está aquí. No es que dé las sensaciones, es que hay una parte de él que él no se ha ido. Luis Manuel nos dejó, pero Nino, Nino siempre estará. Hasta el infinito y más allá. Nino Bravo vio y triunfó de prisa y murió joven, como se dice, de los artistas que son leyenda. Desde su desaparición hace medio siglo, el sobrenombre de la voz entre los cantantes españoles tiene un dueño y es él. Así es, así es, así es. Su forma poderosa de cantar sigue deslumbrando todavía hoy. Lo mismo que esa magia pegadiza de muchos de sus temas que sin estar le han permitido seguir eternamente presente. Decir Luis Manuel Ferri no le suena a nadie. Recordar su nombre artístico, Nino Bravo, es un pellizco de nostalgia para los boomers. Volverla a escuchar cantando así. Es una descarga de emoción que lleva viva generaciones. Nino era, sí, el de libre, el tema que le ha hecho eterno y universal. Pero también el de Noelia, el de te quiero. Himnos de apenas una sola palabra, el de un beso y una flor. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Otro de esos éxitos que han surcado el frío de las redes sociales y el calor etílico de los karaokes para llegar vigentes hasta hoy mismo. 50 años justos de que su carrera se estrellara en una carretera secundaria de Cuenca. Hace tiempo que vivo por ella. Tenía 29 años, apenas 4 en la cima, eso sí, redondos, caudalosos, como su voz. Ese potente registro de tenor sin empalago. Qué voz que decían las madres de los 70 al verla brillar tanto con tan aparente poco esfuerzo. A Nino, que creció en España y América, al calor de los festivales, se le resistió, paradojas de la vida, el más icónico, Eurovisión. Y por dos veces, las de Karina y Julio Iglesias. La historia, en todo caso, ha saldado aquella deuda, está, sin duda, entre los grandes. Difícil, yo diría que imposible elegir un título de entre tantas letras tan maravillosas que estábamos aquí todos coreando. Con una imagen, solo algunos le conocen. Soy Nino Bravo. Nino Bravo. Soy Nino Bravo. De Valencia. Y los que no le reconocen, se saben sus canciones. Sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Creo que tienen como una epicidad, como una cosa muy celebratoria que hace que la gente quiera cantar con él. ¿A todas juntas? Libre. Murió a los 28 años en un accidente de tráfico y, a pesar de tener una carrera corta, su voz sigue presente incluso entre las generaciones que no habían nacido entonces. Hoy vero de juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Te quiero una caricia y un adiós. Y suena en plataformas que en los 70 no podían ni imaginarse. La he escuchado en TikTok. No consiguió ir a Eurovisión ni ganó pasaporte a Dublín. Hoy buscando los recuerdos de un amor que ya murió. Pero por sus canciones, muchas se llaman ahora. Yo creo que un poquito, un poquito sí que ha aportado. Un poquito por lo menos. Tanto que a día de hoy miles de personas siguen cantando a Nino Bravo. Ahora lo lleva Ferri Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en este momento estáis en un autobús de camino a hielo de Malferite en Valencia, ¿verdad? ¿Qué vais a hacer allí? Bueno, hemos llegado a hielo ya y ahora vamos a hacer una comida con todas las familiares y los padres que han venido. Que han venido un montón de padres de todas partes de España. Y luego iremos a ver la reinauguración del museo. Sí, porque es el lugar de nacimiento de Nino Bravo. Allí se levantó un museo en su honor. ¿Qué se puede encontrar el visitante cuando entre en este museo homenaje de vuestro padre? Bueno, pues con la nueva renovación que hemos hecho hemos añadido muchos objetos personales suyos que no se habían visto todavía. Y todos sus corteos que había conseguido, su piso de oro, su soledad y trajes. Y creo que le va a gustar mucho a todo el mundo, a veces más a él. Y de entre todos esos objetos que son recuerdos de un cantante como Nino Bravo, ¿cuál es para vosotras el más especial? Bueno, nosotras todo lo que hemos traído al museo es muy especial porque era nuestro que lo tenemos en nuestra casa. Pero bueno, todo lo que es suyo y sus trajes, pues es muy emotivo para nosotras. Porque nosotras nos hemos puesto sus chaquetas y sus jalecos. Y ahora pues nos dejamos, nos hemos dejado. Imagino que será difícil desprenderse de algo así. Bueno, Amparo, pasa un medio siglo del fallecimiento de vuestro padre. ¿Tú qué le conociste? ¿Qué recuerdas de él? Bueno, es que yo realmente no tengo ningún recuerdo de mi padre, que es desafortunadamente. Yo tengo un año, no sé si, bueno, con esta edad, no me tienen recuerdo. Bueno, tengo recuerdo de que sí que le tengo hoy en las fotos, le tienen brazos en los hijos, pero no tengo ningún recuerdo de la vida. Y solo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Bien su influencia actual. Tenemos más de un millón trescientos mil oyentes mensuales en Spotify, más de doscientos millones de visitas a sus vídeos en YouTube. Y es un cantante que ha influido a muchas generaciones, se siguen haciendo versiones. Y creo que era importante en este 50 aniversario destacar que Nino Bravo sigue muy vivo y posicionarlo como la figura histórica en términos musicales que es. Un beso y un azor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá... Mig segle ha passat ja del fatal accident de trànsit que va apagar una de les nostres veus més internacionals. Avui homenatgem Nino Bravo, 50 anys fa de la mort el 16 d'abril de 1973, a les 10 i mitja del matí. El cotxe que ell mateix conduïa se'n va aixir de la via. Viatjàvem amb ell, el seu amic Pepe Juesas, de Copilot, i altres dos músics, els quals acompanyava fins a Madrid per a preparar la producció del primer disc d'Eixeduo. A 100 quilòmetres d'arribar a Madrid, exactament en el punt quilomètric 95 de la Nacional 3, l'excés de velocitat va fer que el cotxe derrapara i se n'isquera de la via. Les conseqüències van ser fatals. Així va quedar el cotxe, el BMW 2800 automàtic. Nino Bravo va patir les ferides més greus. Altres conductors que pararen en vora l'accident el van extraure del cotxe i el traslladaren a una clínica de Tarancon. I des d'allí, en ambulància, cap a la ciutat sanitària Francisco Franco, de Madrid, no va arribar ja amb vida. De camí, vora les 12, va morir. De dos dies després, el 18 d'abril, a les 11 del matí, va tindre lloc el soterrar multitudinari de Nino Bravo al cementeri municipal de València. Abans, el cunyà de l'artista i el seu representant van haver de viatjar fins a l'Institut Forense de Madrid i, de nou, el cos sense vida de Nino Bravo els va traslladar fins a València per carreteres. Calcula que més de 10.000 persones, entre la gent més acostada a la família i els seguidors i seguidores del cantant, van assistir a aquest funeral i fins i tot hi hagués fans que passaren la nit a les portes del cementeri per a donar-li l'última deu. Només tenia 28 anys, però la seva veu ja ho tenia tot per a convertir-se en un mite. La vida de Nino Bravo va ser curta i intensa amb la seva carrera. Van a ser així, a hielo de malferit, l'any 44, i va morir un 16 d'abril de 1973 d'una manera tràxica, un accident de trànsit a la carretera, on va morir l'home i van a ser el mite. Salía con mucho respeto su forma de interpretar, ¿sabes? Yo creo que todo eso transmitía mucho, esa forma de ser. Estuvo tres años solamente en la cima del éxito y 50 años después, y con solo cinco discos, todavía sus canciones se siguen escuchando y han cautivado a una nueva generación. Que si no llega a ser porque la gente lo sigue escuchando, lo sigue recordando, lo sigue queriendo, lo sigue... No estaría aquí. Bueno, hay muchas canciones, pero un poco el himno nuestro de la familia es vivir, pero luego tiene canciones preciosas, aquel atardecer, mi mundo está vacío... Yo que soy muy fan de él, yo... Es un reconocimiento institucional que yo creo que lo llevaba esperando yo particularmente mucho tiempo, y ahora ya a los 50 años pues yo ya me quedo tranquila, ¿no? Y ya va a tener su sitio, por lo menos en su tierra. Oyentes mensuales en Spotify tiene un millón trescientos mil. Si nos vamos a sus reproducciones en YouTube, doscientos millones de reproducciones. O sea, es un artista que todavía está con nosotros y que la gente le gusta, escucha sus canciones y más que nada hay que asomarse a las redes sociales hoy, por ejemplo, para ver que todo el mundo está hablando de Nino Bravo. Se me pusieron los pelos de punta. Toda la plaza del ayuntamiento, la fallera mayor, la fallera mayor infantil, todo el balcón, quiero decir, fue súper emocionante. Nino es va deixar fa 50 años, pero el seu llegado es y será eterno. De fet, es un dels autors més versionals de tots els temps. Han sentit els seus temes en tots els estils possibles, des del flamenc... ...al rock... ...de les versions més serioses... ...como el sol cuando amanece, yo soy libre... ...a les més desenfadades. ...como el sol cuando amanece, yo soy libre... ...han sonat en les veus de grans artistes. ...un beso y una flor... ...les grans cançons de Nino Bravo no poden faltar en cap festa, ni karaoke o rebelde. De fet, qui no ha cantat alguns dels seus clàssics? ...como el sol cuando amanece, yo soy libre... ...ara que enlloc s'entona amb tanta emoció com el poble de Nino... ...es el clavel de tu boca, de tu amor... ...temes que mai no passaran de moda són l'herència d'un artista universal. ...en un artista universal. Renfe ha preparat una exposició viatgera amb 180 fotografies... ...algunes inèdites en l'interior d'un tren de l'AVE... ...que farà els recorreguts a València, Madrid... ...i també a Alacant, Madrid, entre d'altres. La mostra l'han batejada amb el títol... ...Nino Bravo, destinació a l'eternitat. Els passagers es trobaran aquesta sorpresa cultural... ...quant pugen al tren fins al 31 de maig. Soy Nino Bravo... ...de València... ...y peso... ...uy, uy, 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 uy... ...creo que lo mejor será hacer un poco de gimnasia... ...para mantener la línea... ...y sobre todo que... ...me esperan unas semanas bastante duras... ...y hay que mantenerse en forma. Los lunes devoro los periódicos... ...por conocer el resultado de... ...el València, que es mi equipo... ...y luego, a mediados de semana... ...me vuelvo muy romántico. Aquel romántico que murió con sólo 28 años... ...es uno de los casos más fascinantes de nuestra música. Tuvo sólo tres años de éxito arrollador... ...pero se quedó para siempre... ...en la memoria sentimental de generaciones. Vendió 14 millones de discos... ...y a su entierro en València... ...asistieron más de 10.000 personas... ...pero es que aún hoy... ...canciones suyas... ...superan los 70 millones de reproducciones... ...en plataformas... ...en esas plataformas... ...en las que hay más de un millón... ...y medio de personas... ...los siguen escuchando. Y no hablamos de los miles... ...que muchas noches de fin de semana... ...siguen cantando por Nino Bravo... ...en karaokes de todo el mundo... ...como el que hoy para recordar... ...lo hemos montado aquí en Culturas 2. Serás como una luz... ...que alumbra mi camino... ...me voy pero te juro... ...que mañana volveré... ...al partir... ...un beso y una flor... ...un tequeo... ...una caricia... ...y un adiós... ...os sentimos... ...eh... ...pues así arranca hoy... ...Culturas 2... ...para tan largo viaje... ...las penas pesan en el corazón... ...culturas 2... ...entre mis sueños yo me vi... ...de pie en la nueva calle... ...buscando la puerta del amor... ...y yo ya no sufrí... ...al ver... ...esa puerta se abre... ...hoy siento dentro de mí... ...el amor... ...junto a la puerta del amor... ...te hallé... ...y logré besarte... ...mino Bravo escalaba... ...por los agudos como si no hubiera cima... ...como si siempre pudiera llegar más allá... ...enlazaba un estribillo con otro... ...sin respirar... ...sin darse... ...ni dar tregua... ...a sus compositores... ...les gustaba poner a prueba sus límites... ...para comprobar que no tenía... ...canciones como Puerta del amor... ...son una explosión de energía... ...que pedía a gritos... ...convertirse en rock... ...y eso le propusimos... ...desde Culturas 2... ...a la banda madrileña... ...Hermana Furia... ...que llevaba tiempo... ...queriendo hacer suya... ...esta canción... ...el resultado es brutal... ...disfrutadlo... ...y así poder... ...la tristeza llorar... ...de un ayer cruel infame... ...algunas horas... ...allí pensando... ...pero nada conseguí... ...de pronto en la cama... ...estaba yo... ...y llorando al fin... ...me dormí... ...y entre mis sueños... ...yo me vi... ...de pie... ...en la nueva calle... ...buscando... ...la puerta... ...del amor... ...y yo... ...ya no sufrí... ...al ver... ...que esa puerta... ...se abre... ...hoy siento... ...dentro de mí... ...el amor... ...contento y sin dudas... ...desperte... ...recordando aquella calle... ...de un pueblo llamado... ...libertad... ...donde yo llegué a encontrarme... ...santé de la cama... ...bajé al bar... ...tú te hallabas... ...junto a mí... ...perdónate dije... ...sonreí... ...me miraste... ...y fui feliz... ...y entre mis sueños... ...yo me vi... ...de pie... ...en la nueva calle... ...buscando... ...la puerta... ...del amor... ...y yo... ...ya no sufrí... ...al ver... ...que esa puerta... ...se abre... ...hoy siento... ...dentro de mí... ...el amor... ...junto a la puerta... ...del amor... ...te hallé... ...y logré... ...besarte... ...mis sueños... ...son ya realidad... ...de amor... ...junto a la puerta... ...del amor... ...te hallé... ...y logré... ...besarte... ...te siento... ...dentro de mí... ...junto a la puerta... ...del amor... ...te hallé... ...y logré... ...besarte... ...mis sueños... ...son ya realidad... ...de amor... ...junto a la puerta... Amor de ayer y logré besarte, hoy siento dentro de mí, el amor. Pues así suena Puerta del Amor en abril de 2023 con toda la vigencia y toda la fuerza, que la versión Hermana Furia, como decíamos, tiene todo el sentido porque a ellos Nino Bravo les viene acompañando desde hace años. Tocar Nino Bravo para nosotras es algo mágico que ha llegado del cielo porque es algo que llevamos hablando muchísimo tiempo, prácticamente tres o cuatro años, es un artista que probamos en las pruebas de sonido. Hermana Furia no tiene nada que ver musicalmente de Nino Bravo pero debe un montón de Nino Bravo. Entonces de repente esto que llegara del cielo para nosotras ha sido, o sea, volvernos locas totalmente. Y hemos montado la Puerta del Amor que es uno de nuestros temas favoritos. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Vivir es una canción muy especial, la compuso el propio Nino Bravo. En el vídeo vemos imágenes de su infancia, la de Luis Manuel Ferri Llopis, Manolito, nacido en 1944 en Ayelo de Malferit. Luego vemos ese escolar, ese chaval que trabajó desde joven antes de convertirse en Nino Bravo. Sí, vivir es una canción muy especial en una vida de alguien que hizo de lo especial normal, Nino Bravo. Hoy queremos repasar esa vida con canciones y con su biógrafo, Darío Ledesma, que nos acompaña aquí en Culturas 2. Darío, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, tú eres autor de este libro, Nino Bravo, Voz y Corazón. Es una referencia imprescindible para cualquiera que quiera acercarse a la vida del músico. Pero tú eres mucho más que un biógrafo. A ti a Nino te une una gran pasión. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a él por primera vez y qué ha significado en tu vida? La verdad, todo el mundo me lo pregunta porque yo no había nacido cuando Nino Bravo murió. Entonces, parece un poco, no sé, interesante que una persona que no haya vivido realmente en la época en la que él desarrolló su trayectoria, haya escrito un libro sobre él. Pero para mí es una persona que me acompaña todos los días de mi vida. Yo lo conocí con 11 o 12 años por un CD que andaba rondando por mi casa y la verdad, en cuanto lo escuché, me explotó la cabeza. Dije, este va a ser mi cantante, ¿no? Porque la verdad es que los sentimientos que generaba en mí y lo interesante que era también ahondar en la época en la que él vivió, despertó una pasión en mí. Y al final esto se convirtió luego en una página web en el año 99 y poco a poco fui conociendo a personas, fui entrevistando a sus músicos hasta que llegó un momento en el que dije, tengo que darle forma a esto, tengo que escribir la historia de Nino Bravo y es lo que ha salido. Qué bueno. Bueno, hemos dicho que vamos a repasar su vida en canciones, hemos escuchado vivir y además ahí se veían algunas imágenes de ese niño. ¿Cómo era Manolito, que tú has investigado hoy en su vida? Pues Manolito era un niño muy curioso, que le gustaba hacer muchas cosas, pero sobre todo le gustaba la música. Él en un principio quería ser cantante, pero a su familia no se lo decía porque en aquella época, no sé, creo que no se atrevía porque estaba mal visto, ¿no? Que una persona quisiera ser cantante o que quisiera ser artista. En aquella época, pues los padres querían para sus hijos que fueran médicos o que tuvieran una profesión un poquito más estable. Entonces, él cada vez se fue sintiendo más, digamos, más seguro de esa decisión de ser artista. Hay una anécdota en el libro que yo cuento, que él decidió convertirse en cantante cuando escuchó a Doménico Moduño en el Festival de San Remo. Él tenía unos 14 años e iba al colegio cantando con los libros debajo del brazo. Entonces, al final empezó a crear conjuntos de pop rock simulando a los Beatles, a los Rolling Stones y todo eso al final detonó en una carrera artística que empezó en el año 68. Oye, ¿y el nombre artístico, el de Nino Bravo, cómo le llegó? Hay muchas versiones, hay muchas teorías. Por eso te pregunto a ti, porque nos creemos la tuya. Hay gente que dice que fue un italiano, ¿no? Que le escuchó cantar y dijo, bravo Nino, Nino Bravo. Pero al final la versión definitiva y la que yo creo que es la correcta es que fue el locutor de Radio Popular, Miguel Sciurán, que por aquel entonces estaba haciéndose con las riendas de la carrera artística de Manolito, porque en aquel entonces no era Nino Bravo, radiaba mucho, pinchaba mucho discos de Nino Rota y estaban muy de moda los nombres de cantantes italianos. De ahí salió el Nino. Y luego en una noche de insomnio, pensando en qué apellido le podía poner algo que fuera como muy, digamos, que sonara igual en todos los idiomas y que fuera muy rimbombante, bravo, por también la personalidad de él, que era una persona que podía parecer un poquito retraído, pero al final había veces en las que sacaba su bravura, ¿no? Su naturaleza, su temperamento. Y quedó así, Nino Bravo. Pues una de las primeras canciones importantes en Nino Bravo la compuso Manuel Alejandro, es Esa será mi casa. Vamos a escuchar un poquito. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Sin embargo, Esa será mi casa, el propio Nino Bravo se toparon con otro grande del momento, Julio Iglesias. Y tenemos que recordar que es que Nino Bravo convivió con Julio Iglesias, con Rafael, con Camilo Sexto. ¿Cómo los percibía él a ellos y qué dirías tú que lo distinguía? Yo creo que él en un primer momento los percibía en un escalón por encima de él, porque en el 69, cuando Nino Bravo saca sus primeras grabaciones, lo comparaban continuamente con Rafael, precisamente porque ese primer compositor, Manuel Alejandro, era el compositor de cámara de Rafael. Entonces esas canciones sonaban a Rafael por los cuatro costados. Nino las quería hacer a su estilo, pero todo el mundo, los críticos de la época, las revistas, decían que era el segundo Rafael. Después sí, después con el éxito de Te Quiero, Te Quiero, que fue su primer número uno, pues ya empezó en ese nivel. Y de hecho, en un programa de televisión española, en Pasaporta Dublín, él compitió con artistas como Karina, Rocío Jurado, Junior, Elena Bianco, de los mismos, para hacerse con un lugar como representante de Eurovisión. Pues ese éxito arrollador le llegó con Augusto Algueró, con composiciones suyas. Vamos a escuchar lo que decía Augusto de Nino Bravo. Aprovechemos, ya que tenemos al maestro Algueró también con nosotros, como es lógico participa en la grabación de este disco, aprovechemos para preguntarle, está junto al piano, como es su obligación, para preguntarle la opinión sobre Nino Bravo, que ya es la segunda canción, si no me equivoco, que graba tuya, Augusto. ¿Qué opinas como intérprete de Nino Bravo? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los televidentes, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional, y que esperemos que no quede ahí, sino que vaya a más. Es un fragmento del documental Nino Bravo, Vivir, que el programa Imprescindibles va a emitir este domingo. Oye, Darío, ¿cómo podemos hacernos hoy a la idea de ese gran éxito que vivió Nino Bravo en tan poco tiempo? Pues sí, fueron cuatro años de carrera artística, tres años de éxito realmente. En un principio le costó llegar, por estas comparaciones, y porque al final no tenía un estilo muy definido, no a la hora de cantar, sino incluso en su imagen artística. Y le costó llegar a esa imagen que hoy conocemos todos, pelo largo, patilla, pantalones acampanados, colgante, que es lo que se recuerda, es esa imagen icónica de Nino Bravo, pero le costó llegar a ello, y al final cuando llega el número uno con este te quiero, te quiero, encadena uno detrás de otro. Llega Noelia, después, llega Un beso y una flor, Libre, y América, América, que al final fue póstumo. Que un artista haga tanto en tan poco tiempo, y que además, 50 años después lo estemos recordando, y haya nuevas generaciones que se sepan sus canciones, es algo alucinante, es algo que yo creo que en la historia de la música española no ha ocurrido. Es que Nino Bravo fue un gran cantante, pero también un gran músico y un gran entendido de la música. Mirad este vídeo. ¡Gracias! 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 Darío, ¿qué tienen que ver Serrat, Mina y Ray Charles con Nino Bravo? Son grandes cantantes que además eran parte de esas influencias que Nino Bravo tenía y a los que les gustaba escuchar. Él fue un artista súper popular, ya lo hemos dicho, pero de repente su vida se truncó. A las 10 de la mañana, ese 16 de abril, en la Nacional 3, su coche se salió de la carretera y falleció. Fue un shock tremendo, no solo para su familia, para todos sus seguidores, y además a su entierro acudieron más de 10.000 personas. Esto fue tremendo. Fue un shock para la época. Hay noticias de ese abril del 73 en el que dicen que en Colombia incluso se pusieron dos días de luto nacional. Los niños salían antes del colegio al conocer la noticia. Y aquí en España fue un impacto a las 3 de la tarde del teledario de Televisión Española cuando dio la noticia. La gente no se lo podía creer. En Valencia, pues llorando. Yo he podido entrevistar a Vicente Moya Suco, que fue su último representante, y a Manu Martínez, que fue su cuñado y road manager, que acompañaron el traslado de ese féretro, todos esos restos mortales por las carreteras de Castilla y por las carreteras de Valencia, y me contaban que estaban impresionados porque salía la gente a la carretera a aplaudir el féretro de Nino Bravo. Y hablando de popularidad, ¿tú estuviste en las últimas fallas, en esa mascleta en la que decenas de miles de personas cantaron a coro a Nino Bravo? No he podido estar, pero me han llegado las imágenes y la verdad es que son impresionantes. Pues no te vayas todavía, porque lo vamos a recordar ahora, pero muchísimas gracias, Darío, por estar aquí y por repasar con nosotros la vida de Nino Bravo. A vosotros. Pues vamos a ver ahora ese momento, vamos a ver cómo fue esa mascleta. Tres mentores. Tres aprendizos. A este paso no estrenamos. Es el nuevo programa que comienza el próximo miércoles aquí en La 2 y que recuperará en un formato innovador los grandes textos del teatro clásico. A este paso no estrenamos. Contará con tres profesionales consagrados del teatro como padrinos de 30 famosos a los que enseñarán las claves de la interpretación. Los mentores serán Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz y entre los aprendices, nombres tan curiosos como la boxeadora Joana Pastrana. Hoy, en el corral de comedias de Alcalá de Henares, nos han dado detalles de este estreno teatral. A través de su experiencia vamos a aprovechar para conocer los grandes clásicos de nuestra literatura y nuestros grandes autores y nuestras grandes obras. Pero es cierto que los protagonistas son ellos y cómo ellos viven la experiencia, cómo ellos se enfrentan a su primera experiencia teatral y a esos textos, y al público y al escenario. Estamos hablando de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, de López de Vega, de Federico García Lorca, Valle Inclán, Miguel de Cervantes, o sea, nada menos, son las grandes cumbres. A mí lo que más me parecía que era interesante de todo este proyecto es poder llegar a las casas de todas aquellas personas que quizá no van al teatro o no tienen la posibilidad de ir al teatro. Es un gran reto, pero por otro lado es como una especie de lienzo en blanco. Tienes todas las posibilidades. Un homenaje al teatro en toda su amplitud y de manera especial me atrevería a decir que es un homenaje a los actores y a las actrices, al esfuerzo que supone subirse encima de un escenario que lo han podido comprobar todos nuestros aprendices y vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre el mundo de la interpretación. Esos que veis son parte del equipo del programa. que se fueron de ruta para rodar el especial día del libro. Lo llamamos Biblioteca Móvil y nace por acercar el servicio a personas que no podían hacer uso de la biblioteca convencional. De las letras de los libros siempre se aprendía. Todas esas cosas que son de lo cotidiano tienen belleza, tienen vínculos con la ciencia y con el arte, claro, son cosas que he aprendido después. Hemos viajado a Oleiros, donde hay una biblioteca y un centro de documentación únicos en España. La novela es un retrato de un hombre que intenta salir adelante en la ciudad, pero tiene que lidiar con fuerzas que influyen en su vida. Para la novela me propuse no usar palabras que fueran acuñadas después de 1790. Un apasionado del pan sería que el descontento con el pan que tiene más cerca de casa acaba haciéndolo él. Lo de este especial ha sido de locos. Ya falta poco para ese día del libro, pero hoy lo que hemos tenido es nuestro día Nino Bravo. Lo hemos traído a Culturas 2, hemos pasado un rato con él, Hermana Furia le ha dado una nueva vida a una de sus canciones y todavía nos queda un homenaje más con el que queremos despedirnos. Es esta versión absolutamente especial de Mi Mundo Está Vacío que se han marcado los Antílope junto a Ciudad Jara, Conchita, El Niño de la Hipoteca y Té Canela y que estrenamos aquí hoy. Así nos vamos, celebrando la música inagotable de Nino Bravo. ¡Hasta el lunes! Todo vuelve a comenzar Tú esperando en casa Yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Vamos Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te ha sido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Sueño que algún día vas a regresar Perdonando una vez más Luego en el vacío de mi soledad Vuelvo a ver la realidad Tú esperando en casa Yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana Luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Amor Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te ha sido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te ha sido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras En mis mentiras En mis mentiras En mis mentiras En mis mentiras